La verdad que estamos muy contentas, siempre decimos que el público motoquero para nosotras es un público que amamos, sobre todo después de la experiencia de la renga, así que felices de que nos hayan convocado, de conocer un poquito de adentro de Arroyito, porque siempre pasábamos y no habíamos entrado, así que estamos chochas. Bueno, y el hecho de por ahí tener la posibilidad de tocar ante un público que por ahí se dice que es medio duro, todo lo demás, ustedes mujeres, pero no, el buen trato está. Sí, 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 siempre, la verdad que sí, hemos tenido muy buenas experiencias, estuvimos en un moto de encuentro anteriormente y hemos sido muy bien recibidas también por el público, muy bien alojadas. ¿Cómo fue la experiencia de haber tocado con la renga? ¿Cómo fue la experiencia de haber tocado con la renga que recién nombró eso? Sí, para nosotras fue tremendo porque es una banda que nos marcó, con la que hemos aprendido también mucho del rock y fue como un sueño y lo vivimos de la mejor manera, encima cantando temas propios, que eso fue lo más importante. Efectivamente, el hecho de presentar temas propios creo que es importante, fundamental, marca el camino de cualquier banda, ¿no? Sí, totalmente, hay que ser valiente para hacer temas propios en un público así, así que yo desde atrás ahí, desde la batería, me sentí como la arquera de un partido del mundial, así, así que me encantó, me encantó tocar este día, fue alucinante. Bueno, tú eres una banda que está en constante crecimiento, que eso es bueno, es positivo y ganándose un espacio, es un propio espacio. Sí, la verdad que sí, ganándolo, pero también siempre decimos que sin el público nosotras no somos nada, como todos los artistas, digamos, podés hacer tu música, apostar a eso, lo cual es una gran apuesta, en la que se puede perder también, pero tenemos la suerte de que mucha gente nos acompaña, nos apoya en lo que hacemos y nos empieza hacia ir, consume nuestra música y la verdad que estamos total y absolutamente agradecidas. Y también la posibilidad de estos espacios en donde invitan a bandas que hacen sus temas propios y apuestan a eso con el trato que han tenido con nosotras, que la verdad que estamos re contentas, así que es increíble. Bueno, por ahí nos sobran los espacios para los artistas de rock, ¿no? Así que está bueno que también aparezcan este tipo de espacios. Totalmente, hacen falta, está bueno lo que está pasando en Córdoba, no solo con los moto encuentros, sino con la música y con el rock puntualmente. Hoy hay una gran mirada desde todo el país, digamos, de las afueras hacia Córdoba justamente por eso, porque se está pasando a hacer música propia y la gente la consume, la escucha y esa movida como que sale para afuera. Somos músicos de exportación los cordobeses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!